Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Guardadito, no se preocupen, estamos en una ambulancia, pero espera una cosa educativa. Bienvenidos y bienvenidas a Prensita Pregunta. Les quiero presentar por el amor de Dios a Helen Rauda, quien es voluntaria de la Cruz Roja. Y en septiembre celebran el Día Mundial de los Primeros Auxilios, y por eso venimos con ella, para que nos explique qué podemos hacer, yo me raspo, yo me doblo el tobillo, me pego un mango en la cabeza, ¿qué hago? Esto y muchas cosas más, Helen nos va a compartir y a enseñar. No se muevan porque comenzamos. Un componente fundamental para los primeros auxilios es el botiquín, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué contiene el botiquín? ¿Qué es el botiquín? Apartamos por una cosa, Helen, ¿qué es el botiquín? ¿Qué es el botiquín? Bueno, el botiquín va a ser cualquier depósito, cualquier lugar, el que nosotros destinemos para guardar materiales, instrumentos y cosas para dar primeros auxilios, ¿sí? Vamos por partes entonces. Vamos a ver cómo se compone un botiquín. Primero vamos a ver los materiales, que son los que dijimos que vamos a desechar después de una vez. Como primer punto y el más importante y que nunca se nos debe olvidar va a ser nuestro equipo de protección personal, ¿sí? El primer material importante de oro que vamos a utilizar son los guantes, ¿sí? En cualquier momento que nosotros vayamos a prestar primeros auxilios, que vayamos a estar en contacto con algún fluido de alguna persona, tenemos que proteger nuestras manitas. Para que nuestra piel o alguna herida que tengamos por ahí no vaya a estar en contacto con eso, ¿sí? Así evitamos contagios de alguna enfermedad. Luego tenemos las compresas. Estas compresas son para absorber fluidos, se puede decir que sangre, y estas tienen un gran poder de absorción. Vamos a tener esta mantita de emergencia. Esta es una mantita térmica, en el caso en el que nosotros estemos expuestos a mucho frío. Espéreme, espéreme, como que esto, esta cosa tan chiquita, es una manta usted. Si esto lo estiramos, nos lo ponemos encima y va a ser como una mantita de felpa, de algodón, como que si fuera de esas de peluchito. Va a tener ese efecto, ¿sí? Por el material del que está hecho. Yo me pongo a pensar, una amiguita sube una gran montaña, ¿verdad? Y en la gran montaña ya un gran frío. Ahí en el Ebre. Exacto. Digamos que sí, pues, ¿verdad? Y entonces, usted tiene un gran frío, usted está así titiritando de frío, ¿y con esta manta? Lo solucionamos, ¿sí? Esto es de emergencia, ¿sí? O sea, esto es para mientras llega algún cuerpo de emergencia, lo movilizan a un lugar seguro y en el que la temperatura no esté tan extrema y ya lo podemos dar una atención. ¿Qué más, Helen? Tenemos las vendas triangulares. Estas vendas triangulares nos van a ayudar a... Permite, es que esto ya sé que yo... Esto es como una... Usted va a comer, entonces usted se lo pone, pues, para no ensuciarse. Eso es, ¿verdad? No. Ah, no es eso. ¿Qué es entonces, Helen? No, esta venda, como nos dice el nombre, nos va a ayudar a hacer vendajes. ¿Qué tipo de vendajes? Vamos a hacer vendajes de protección. Por ejemplo, si nos quemamos la manita con algo, nos vamos a poner esta vendita encima, le vamos a hacer un nudito. Esos son vendajes de protección en los que no vamos a apretar, no vamos a sujetar mucho. Solo así como para cuidar que no le caiga basura o algo así. Exactamente, para que no nos lastime el aire, para que no nos lastime el polvo, ninguna partícula peligrosa dañe nuestra manita más de lo que ya está. Muy bien. Sí, esos son los vendajes de protección con esta venda triangular. De ahí vamos a tener los vendajes compresivos, que como dice el nombre, es para ejercer presión sobre algún área. ¿Qué más, Helen? Esto es en los materiales. También tenemos gasas, que como sabemos, podemos utilizarlas para limpiar el área afectada, colocamos antisépticos. Pasamos por el área afectada y eso nos va a ayudar para no hacerlo directamente con el guante. Vamos a tener torundas, que nos van a servir para lo mismo. ¿Qué dijo? Torundas. Torundas. Torundas es lo mismo que una gasita estéril, que son estas, es un cuadradito, pero lo doblamos y se hace una chibolita. Y vamos a tener los instrumentos, que son los que no podemos botar porque nos van a servir para más ocasiones. ¿Cómo no? Y esto solo lo vamos a desinfectar muy bien después de su uso. Entonces, dentro de los instrumentos tenemos la tijera sin punta, que si vemos tiene una forma diferente a las que son usuales. Y que aquí tienen una puntita. Esto es para que si necesitamos cortar algún tipo de ropa, que utilicemos un pantalón que nos quede muy ajustado y necesitamos descubrir esa zona, la cortamos y no nos va a dañar, no nos verir y no va a lastimar a nadie. Vamos a atender lámparas por si necesitamos dar primeros auxilios en la noche. Esto solo nos va a ayudar para ver. ¿Qué pasa con los amigos antisépticos? Entonces, tenemos que identificarlo bien porque no todos van a ir a nuestra piel. A veces escuchamos que cuando nos herimos, cuando nos hacemos alguna lesión en la piel, nos tienen que echar alcohol. ¿Ya nos han dicho eso? Sí. Sí, pero no. Porque el alcohol nos va a quemar, va a quemar la herida, nos va a dañar, nos va a secar un poquito para afuera, pero por dentro va a seguir lastimadito. El alcohol, para lo único que nos va a ayudar, es para desinfectar los instrumentos. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos el jabón yodado. El jabón llorando. Jabón. Se lo vamos a poner cuando usted esté llorando, pero el jabón yodado es lo mismo que el jaboncito normal que tenemos en nuestras casas, pero con ciertas características que nos van a ayudar a desinfectar bien el área afectada. De ahí tenemos el jabón normal, el jabón líquido de manos, que en el caso en el que nosotros no tengamos jabón yodado en nuestras casitas y necesitamos desinfectar alguna herida, podemos utilizar jabón líquido de manos y abundante agua. ¿Sí? Ya con esos dos elementos tenemos la vida resuelta. ¿Sí? ¡Chivísimo! Helen, ahorita vamos a hacer primeros auxilios. Sí. ¿Pero qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son la ayuda temporal, eficaz e inmediata que se le da a alguien al momento de sufrir un suceso trágico. ¿Sí? Muy bien. En el que se vea comprometida su integridad física. Ajá, ajá, ajá. Guardadito iba corriendo, le habían mandado a Tere las tortillas. Y iba tan emocionado y no se fijó que había una piedra. Y se cayó. Y fueron a volar las tortillas y su manita cayó en la piedra. Entonces tiene una pequeña herida. Chiquetella, chiquetella. ¿Qué tenemos que hacer con esta herida? El primer paso va a ser siempre, 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 guantes. Entonces nosotros no vamos a tocar ningún fluido de otra persona, sea el que sea, si no tenemos nuestras manitas protegidas. Muy bien. Ya puestos los guantes, lo primero que vamos a hacer es lavar la herida. Y como estábamos hablando en el segmento anterior, que hay antisépticos. Entonces tenemos dentro de los antisépticos, tenemos el jabón yodado, el alcohol y el jabón líquido normal. El alcohol nunca. ¿Sí? Lo que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser jabón yodado. Y el siguiente paso va a ser agua. Agua. Entonces echamos abundante agua. Y el siguiente paso va a ser colocar una curita, porque la herida fue chiquita. Y entonces secamos. Primero que todo, secamos, porque si no, no nos va a pegar la curita. En el caso en el que no tengamos curita, podemos utilizar una gaza. Doblamos la gacita, la ponemos en el área y podemos utilizar esparadrapo. Que era lo que decíamos, que era tirro especial para la piel. La siguiente es una dramatización. Ok, el siguiente caso es un sangrado de nariz. ¿Y qué vamos a hacer en estos casos? Sí, normalmente se suele decir que cuando nos sangra un poquito la nariz, nos tenemos que poner hacia atrás. Pero eso, no, vamos a enseñarles una técnica distinta. Ok, cuando hay un sangrado de nariz, esa sangre tiene que salir. O sea, ya ha salido de nuestro cuerpo, si nosotros nos ponemos hacia atrás, esa sangre no va a regresar a nuestro torrente sanguíneo. Así que esa sangre, de una u otra manera, tiene que salir. Entonces, lo que vamos a hacer es inclinar un poquito a nuestra paciente y vamos a poner nuestra manita, nuestros dos deditos a los lados de la nariz. No en el huesito, a los lados de nuestra nariz. ¿Sí? Por donde se colocan los lentes. Y vamos a presionar un poquito. ¿Sí? Esto es para detener el sangrado. Y que se empiece a coagular, es decir, se empiece a unir mucha sangre en un solo lugar y se empieza a secar. ¿Sí? Entonces, en eso nosotros vamos a colocar un pedecito de gasa, de algodón, cualquier material absorbente. Y lo vamos a colocar en la fosa nasal o en las fosas nasales de las que esté saliendo la sangre. Y se le va a pedir a nuestro paciente que respire por la boquita mientras hacemos este proceso. ¿Sí? Ajá. En el caso que Guardadito estaba esperando a comer y se adelantó a sacar la tortilla de un solo y se quemó la manita, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, nuestra solución es... ¡Un tomate! ¡Le restrego tomate! No. No, nunca vamos a poner tomate. Lo único que nosotros vamos a necesitar es agua. El agua es fresca, el agua tiene que ser potable y la vamos a poner debajo del chorrito para mientras se calme el ardor. Y si sigue doliendo, lo que vamos a hacer es colocar un vendaje húmedo o un trapito húmedo. ¿Sí? Vamos a humedecer nuestro trapito en agua, humedecerlo y lo vamos a colocar en la manita de Guardadito. Y ahí lo va a tener hasta que se calme el dolor. ¿Sí? Si el dolor persiste, si nosotros vemos que se está volviendo un poquito más grave la situación, pues le vamos a decir a Guardadito que tiene que asistir a un hospital. ¿Sí? Este vendaje es un vendaje de tipo sostén, como dices, para sostener algo. Y esto es en el caso en el que andamos corriendo, en la cancha de fútbol y alguien nos empuja. Y caemos con nuestro bracito. Y nuestro bracito se sale del lugar en el que debería de estar. Entonces, en la punta de nuestro triángulo, de nuestra venda de triángulo, vamos a hacer un nudito simple, un nudito normal. Y nos tiene que quedar así, como una canastita, como un gorrito. ¿Sí? Y esta canastita tiene que sostener algo. ¿Y qué va a hacer? Va a ser el bracito de Guardadito. Entonces, esta canastita, la parte del nudito, nosotros la vamos a acomodar en el codo de Guardadito. ¿Sí? 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 Este lado de la venda que queda adentro del brazo lesionado, va a ir al lado contrario. Va a ir hasta el otro hombro. Lo vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Sí? Lo vamos a acomodar. Y este va a ir por encima del lado lesionado. Y vamos a hacer el nudito a un lado del cuello de Guardadito. ¿Por qué vamos a hacer el nudito a un lado del cuello de Guardadito? En el caso en el que se lo quiera desamarrar, en el caso en el que alguien se lo quiera desamarrar, este nudito va a estar al alcance de cualquier persona y también el peso del brazo de Guardadito no va a recaer en su cuello y no lo va a lastimar, no le va a causar ninguna rozadura o algo así. Entonces, vamos a hacer dos nuditos normales. Le vamos a preguntar a Guardadito si siente que le presiona mucho. ¿Le presiona mucho? No. No. Vemos que está bien colocado. Y terminamos nuestro nudo. Amiguitos y amiguitas, ya nos vamos. Estamos bien felices, pero además estamos súper informados de qué hacer en una emergencia y cómo aplicar los primeros auxilios gracias a nuestra voluntaria Helen. Helen, mire, algo que le quiera decir a los amiguitos, a las amiguitas acerca de cuido, de primeros auxilios, ¿qué? Para despedirnos ya Helen, todos modos, ya nos vamos. Ok. Siempre hay que tomar en cuenta al momento de dar primeros auxilios que para nosotros ayudar tenemos que estar seguros. Sí hay que asegurarnos de que no estamos expuestos a ningún peligro. Esa va a ser nuestra regla de oro. Sí estar seguros para poder ayudar a los demás. Hoy sí, ¡haló!